No me han dejado otro camino que los tribunales. Así sentenciaba al propietario del tenatorio de Santa Rita tras denegarse nuevamente el permiso de obras para concluir las instalaciones y proceder a su apertura. Se renuevan las bases para poder acceder a la tarjeta solidaria, una tarjeta que permitirá adquirir a centenares de familias todo tipo de productos diarios en los diferentes establecimientos de consumo. Paterna restaura la pasarela que une los barrios de Yomallarga y Terramelar, ya que ambos comparten servicios como el transporte público o comercios. A pocos días de cumplirse el primer aniversario del incendio de Fuente del Jarro, sigue sin existir una solución respecto a los accesos a un parque empresarial donde operan 600 firmas. Nos vemos el martes en una nueva edición de Paterna Habla. Las noticias vuelven el próximo viernes.